Hola, ¿qué tal? Soy Dimitri, el gran... sí, que este vídeo es para deciros que el 4 de diciembre actuamos, domingo actuamos en Toruella de Montgris, en Girona, a las 12 de la mañana, ¿vale? Y esto va a pasar de... está, pues, este es, ¿cómo se llama? Víctor Sánchez, hola, está... el... verás, es que no le pillo, ahí está, ese es David Sebrián, el de la silla es Alfonso de la Pola, y este es mi colega de los malabares, Mini, Mini, que esto, bueno, mira, tira más, tira un montón, tira 28 o 30 pelotas, ¿vale? El día 4 de diciembre a las 12 de la mañana en el Auditorio, en el Circo Mediterráneo, adiós. ¡Ahí nos vemos!